muy buenas a todos chicos y chicas de youtube a que les traigo un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a ver lo que sería reaccionando a momentos divertidos de fortnite de ya sea tifue ninja que son los típicos pero también estará menos que lolito vamos a reaccionar tu un like y todo eso cosas divertidas de fortnite así que si quieres ya empezar pues no simplemente darle like y suscríbete para poder empezar con el vídeo así que te dejo tres segundos perfecto me imagino que ya le habrás dado like y te habrás suscrito así que vamos a empezar a ver la vida de reacción ok comenzamos y bueno estar presenta o lol de un like número uno luego la vez que hace oh what the fuck what the fuck es ninja yo ya se los corraba me importa si te me what lul se puso encima del cohete y hizo un headshot o sea what the fuck what the fuck lol 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 jajaja oh damn watch that, fuck okay, i'm just gonna help me, baby oh my fucking god es que estos hechos no son normales ok, le hizo un headshot, esta bien no 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 que loco wey no 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 oh shiit boi no 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 oh my god oh my god oh my god ah caro es una trampa de fortnite ah es una trampa de fortnite es una trampa de fortnite no 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 que me estas contando? wtf no No fue tan superniente What? La mayor trolleada Resistido para trollearlo Chamo, eso no es normal, ok? Eso no es normal Están cerrados ahí adentro Bueno, fue una trampa la raza, no es tan épico El Skull Trooper, ojo que el Skull Trooper se viene genial lo que va a hacer ese coronel Bueno, no puedo decir mucho, la verdad, está bien Ok, está aquí genial, está aquí genial El FISH, el FISH Oh, por presumido Insta Karma La tormenta, la tormenta, corre, corre amigo mío, corre ¿Con una lanzadera? Oh, pero... Qué mal amigo, güey, qué mal amigo Claro, y lo mata Sí, típico, típico, ¿no? Para el izquierdo Oh, tengo una trampa, tengo una trampa Típico, tengo una trampa Típico, tengo una trampa Típico, no es tan... Dios, sí No hay... Lo... Como se arriesgan a... Para ganar la victoria así... Ya tan... O sea, se arriesgan, pues Hace esa... Bobada que le están de tiempo, pues Una bobada pero... Esa niña no para ganar tiempo Este es la típica trampa, es verdad es épica pero como ya lo he visto en todo el video ya como que no me parece tan épica con 1 de vida, con 1 de vida vamos a ver en el BCC bro no mames, 360 360 güey creo que es correcto es mejor la reacción del tipo se está construyendo con una lanzadera, a ver que hace, está con la dama roja no? hay un caramelito ahí, que va a hacer? te ayudaría pero... no lo va a matar no lo va a matar no se ha enterado de que está ahí, no se ha enterado no lo hagas no lo hagas destruyendo no se ha enterado de que está WTF, mira pues Mira pues, mira los menas ahí Yo, yo no entiendo Que tiene un X-ray ahí En el cuerpo Increíble chicos Yo, yo me quedo sin palabras O sea, los headshots Las cosas que hacen en este video No, no voy a explicar Como lo hacen Son demasiado pros Y bueno, nada más que decir Espero que les haya gustado el video Ya saben que dejar su manito arriba Y también dejar su dislike si no les gustó Realmente nadie va a dejar su dislike Porque eso sabe que eso Entristece el Benko No dejen su dislike, dejen su like Eso sí es bueno Y suscríbanse y compártanlo con sus amigos En el canal de YouTube Y bueno, nos vemos en el siguiente video Así que... Adiós